Ay, es que tú no me piensas explicar. Yo acabo con este uno. Necesito desobrarme. Necesito entender, Marru. Ay, mi Marru querido de Caje, tu grupo favorito. Ay, me rechazas la llamada, luego me dejas en visto. Hombre, si yo lo que necesito es aprender la notación científica. Números grandes y cifras por montón, representarlo toda una confusión. Llego a la ciencia con su solución, la notación científica, la gran revolución. Coño, que vaina los números, se van, se pierden en ceros. Más no te preocupes, llega el antídoto de este juego. La notación científica te saca de estos apuros y te salva de los parciales. Para que no pierdas el corte con Marru. Hombre, si yo lo que necesito es entender la notación científica. Hombre, si yo lo que necesito es entender la notación científica. Eh, Marru, no quieres acabar. Voy a quedar loquita, loquita. Ay, mi cajismo del alma. Estamos vivos todavía. Para los amores de mi vida, lo quiero mucho. Un traseguido de 20 ceros, un dolor de cabeza, un gran tormento. Pero con la ciencia todo se declara 3.ceros por 10 a la 20. Pero con la ciencia todo se declara 3.ceros por 10 a la 20. De entero exponencial. Es la clave del poder. Reducir números grandes pa' poder sacar un 5 bien bacano tal vez. Cuño que vaina los números se van a ser, pierden en cero. Más no te preocupes, llegó el antídoto de este juego. La notación científica te saca de estos apuros y te salva de los parciales en uno. Para que no pierdas el corte con Marru. Hombre, si yo lo que necesito es entender la notación científica. Hombre, si yo lo que necesito es entender la notación científica. Vamos pa'l parcial. Esto es para ti, Luis Marru. Espera que te guste. Mayo. Ayúdame a la familia real. Vamos pa'l parcial. Luis Marru. Más alta. Luis Marru. Luis Marru. No, entonces acabo de arreglar que ya está chiquitito. Ay, espérese que no me veo. ¿Cómo te vas a ver? Vamos a ver. La estoy grabando. Lo vamos a par parcial. Vamos a par parcial. Lo que necesito es aprender la notación científica. Hombre, si lo lo que necesito es entender la notación científica. Ay, espérese. Lo que necesito es aprender la notación científica. Lo que necesito es aprender la notación científica. Bueno, ahora nos dirigimos a otra toma que es en el asesor. Y le toca ahora en la cámara, le da con Angela. Es Angela. Y bueno, sigue. Bien. Sube pa'l piso 8. Ah, perdón. Sube pa'l piso 8 y le das en el 8 le das 7. Ya, manita, ya apagé eso. Ya. Te voy a mostrar. Para que te veas. Ayúdame. 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 ¡Qué cariño el alma! ¡Están vivo todavía! Rompiendo y tratando de hacer el ejercicio Ahora tú y Juliana Ya no se va metiendo ¡Dale! ¡Qué cariño el alma! Gracias por ver el video.